buenos días amigos del ajeno hoy os traigo al fin la fase de movimiento sí sé que no actualizó muy a menudo el tema de a pants cual líder pero estar preparados porque esta es clave está dividida en en dos partes una que es lo que viene a ser el movimiento sin más y luego otra otro vídeo que va a ser cosas malas que te pasan cuando te mueves y no solo en la cama pues vamos a empezar cuando llega la fase de movimiento tú puedes en el turno del jugador activo mover todas o las que quieras de tus unidades supongamos que somos una alianza americana y estos son griegos y está que hay una pila alemana bien pues como como mueves pues cada unidad tiene un determinado número de puntos de movimiento las smc que ya sabéis cuáles son las no es single man counter contadores de una sola personalidad en este caso solo los líderes tienen seis puntos de movimiento los mmc que son multi man counters que son los contadores de tropas digamos tienen cuatro puntos de movimiento pero los si las y el última en counter si los contadores de tropas representan tropas green es que aparece como siempre con mis problemas de enfoque tengo una g quiere decir green que en castellano quiere decir paquete bueno quiere decir paquete quiere decir verde pero vamos que son tropas que tienen muy poca experiencia como sabéis de otros vídeos que os he comentado la calidad de las tropas pues green es son tropas muy malas entonces estos tienen tres puntos de movimiento para gastar en su turno como te gastas esos puntos de movimiento pues dependiendo del terreno que atraviesas pues te cuesta más o menos atravesarlo por ejemplo moviéndote en a campo abierto digamos esta unidad te cuesta uno bueno pues tú tienes tus cuatro puntos de movimiento podrías hacer uno dos problema uy aquí hay una montaña qué pasa con las montañas que te cuesta el doble del movimiento que te costaría normal para atravesar o para subir un hexágogo de montaña entonces estaba aquí hago uno dos tres cuatro y aquí terminaría mi movimiento también podría haber hecho esto 1 subieron por aquí que sería 2 3 lo que más no podría hacerlo porque porque entrar en un edificio me cuesta dos puntos de movimiento entonces tendría que ser uno y como subirme a una montaña me cuesta el doble de los puntos que me costaría si estuviera el mismo nivel sería 2 de entrar un edificio por 2 4 si me ha gastado uno en moverme aquí sumaría 5 de gasto de puntos de movimiento y como una multiman counter de estas solo tiene 4 pues no podría hacerlo atravesar grano voy a comentar un poco lo que cuesta atravesar cuesta un punto y medio de movimiento atravesar una zona de bosque como esta cuesta dos puntos de movimiento vamos como un edificio un estornudo registrado en internet bien cómo solucionar este problema de que tenemos de movimiento si tu unidad está asociada desde el principio o sea está apilada no asociada con un líder vale con un contador de single man counter como este líder que se llama sargento borroso bueno es sargento hip pero vamos que que lo veis que es un líder está apilado con una unidad tiene un más 2 a su movimiento pues entonces digamos como os he comentado los líderes tienen 6 puntos de movimiento si la unidad está con un líder también adquiere esos 6 puntos de movimiento entonces podríamos hacer 2 3 vale porque ya he subido la montaña y ya estoy al mismo nivel ya no me cuesta el doble 4 o 5 entrar en un edificio y me sobraría un punto de movimiento que se pierde bueno pues se me queda ahí ¿qué podemos hacer también? bueno eso también ocurre con las unidades green si un líder veis que aquí los griegos tienen un líder está apilado encima de una unidad green que tiene 3 puntos de movimiento pues tendría 5 vale pues lo gastáis como queráis mover el norchard que es esto que es arbusto cuesta 1 sería pues 1 2 3 y 4 5 porque me gusta más este edificio pues muy bien bajar de colinas no tiene penalización de movimiento te la bajas pues no te tiras ahí de cabeza la piscina y no pasa nada bien cuando tú mueves una pila de tropas aquí hay dos pero puede haber más y luego iré a eso de que puede haber más tu movimiento puede dividirse en cualquier parte o sea en cualquier punto de la trayectoria digamos que estoy con el líder y hago 1 2 y quiero parar de mover la unidad pero quiero seguir moviendo el líder bien pues la unidad se queda ahí y sigo moviendo el líder he movido 2 3 4 y 5 esta unidad que se ha quedado ya no puede volver a ser movida o sea tú cuando deshaces una pila una parte va a seguir moviéndose y otra parte se queda donde está y ya no se va a poder mover digamos que aquí había un líder pero puede haber más gente con el líder si yo puedo ir digamos como me iba a decir una barbaridad pero bueno ahora lo digo pues cagando otro paso o sea voy ahí dejo uno aquí dejo otro aquí y tal lo que el bonificador del más 2 se pierde porque para tener el bonificador del más 2 tienes que empezar y terminar el movimiento con el líder bien en tu fase de movimiento hola puedes decidir que en vez de hacer un movimiento normal este que estoy gastando medio puntos varios declarar un movimiento de asalto un movimiento de asalto es que tú mueves solo un hexágono eras valiente estupidez si puedo mover 4 o 6 pues no ¿por qué? porque un movimiento de asalto te permite entrar en un hexágono en el que haya tropas enemigas lo primero lo segundo que lo explicaré en la segunda parte del vídeo te evita que te que cuando te disparen cuando te estás moviendo te hagan más daño ¿vale? esa es otra y luego que digamos no tiene en cuenta los puntos de movimiento que necesitas para acceder a un determinado lugar digamos imaginaos que esto esto puede ser una colina esto es una colina de un nivel pero si hubiera una colina de 2 3 niveles a mí me da igual mejor movimiento de asalto y me los subo todos sin tener en cuenta lo que me cueste el movimiento lo que en advanced squad leader no hay colinas de más de un nivel o sea el starter kit en advanced squad leader de verdad hay colinas de más de un nivel y casi con ojos que te comen ahí bueno tonterías muy bien aparte de moverte con el líder para ganar más movimiento podéis jugar cuando declaréis el movimiento de una unidad que está corriendo que está esprintando digamos ¿vale? entonces se le pone este contador encima de CX digamos que esta unidad americana quiere esprintar pues le pongo el contador de CX y ahora muevo cuando le pongo el contador de CX lo que gana es dos puntos de movimiento no podéis ponerle un contador de CX que es de esprintar si está rota o si está pin o si está herida o si ya tiene un contador de esprintar o sea tú no puedes esprintar dos turnos seguidos la gente se agota está está ahogada no es que no puedes entonces digamos tengo mi unidad americana hace un dos tres cuatro cinco seis ya podría entrar en el edificio perfecto ¿no? pues no tanto porque bueno esto se puede se puede sumar al efecto que que te causa tener un un líder en en la pila o sea podrías mover hasta ocho si tuvieras el líder aunque todos se quedan exhaustos vale CX es de counter exhaust en vez de esprintar pues exhausto pues muy bien bien ¿qué te penaliza? esto el counter exhaust se quita al comienzo de tu siguiente al final de tu siguiente turno y por lo tanto si vas a querer disparar en tu siguiente turno vas a disparar con un más uno en la tabla de IFT como el disparo ya lo he explicado sabéis que en este juego lo mejor es sacar tiradas pequeñas pues si estás contra exhausted o sea si estás exhausto vas a sumar un más uno pues eso estás ahí jadeando como una perra y apunta al peor que estar ahí no puedes mantener la respiración muy bien y aparte si alguien se está pegando contigo cuerpo a cuerpo si estás tú contra exhausted al otro le das un menos uno a su tirada y lo de siempre lo mejor es sacar tiradas bajas le estás beneficiando entonces bueno sí te puedes pegar el carrerón y cuando llegas pues que te enchufen con la bayoneta que bueno eso pasa en la vida también esto me he tocado bien más cosas que puedes hacer en la fase de movimiento tú en tu fase de movimiento como os expliqué en los contadores de unidades cuando lo expliqué este numerito de aquí voy a enfocar representa si la unidad puede tirar humo ¿cómo se representa esto? pues bien yo me gasto un punto de movimiento de los 4, 6, 8 de los que tenga para intentar tirar humo ¿cómo se hace? pues tiro un dado de 6 y si me sale un resultado menor que el número que pongo aquí aquí pues 3 pues si en mi tirada de dados sale 3 o menos pongo un contador de humo donde se encuentra mi unidad un contador de humo de más 2 perfecto si me gasto dos puntos de movimiento puedo poner el contador de humo en un hexágono adyacente a mi unidad donde yo quiera que esto suele ser bastante genial porque si bloquea bastante los disparos que te vengan entonces bueno es difícil hacer eso de bueno me gasto dos puntos de movimiento y no sé si en la tirada voy a poder poner el humo porque si no te sale un 3 o menos pues no lo pones y si toda tu táctica se basaba en estar protegido por el humo pues lo llevas claro tú puedes intentar tirar el humo si estás exhausto pero te reduce te aumenta en uno la tirada o sea si tienes que sacar 3 o menos pues a esa tirada le va a sumar más uno pero bueno pues lo mismo que yo que sé no te puedes quitar la grana de humo del cinturón porque estás muy cansado lo que sea otra cosa solo puedes hacer un intento durante la fase de movimiento lo de tirar humo y mejor aún si te sale un 6 en esa tirada de tirar humo te quedas donde estás y termina tu fase de movimiento para esa unidad claro o sea que no me han puesto fácil lo del tema de protegerse con el humo bien moverse o te estás moviendo dentro de un hexágono que contenga humo te cuesta un punto más de movimiento o sea uno dos tres cuatro ya no me podría subir bueno ya se quedaría aquí porque no no tengo más puntos de movimiento vale se queda ahí debajo del humo protegido digamos aquí vamos si has puesto humo ese contador de humo desaparece al final de la fase de movimiento y dirás valiente estupidez otra vez tiro humo me termino de mover y desaparece bien no es una valiente estupidez porque como durante cuando te mueves las otras unidades te pueden disparar que va en la segunda parte del vídeo pues es bueno tiras humo tiras humo corres desaparece genial pero no estoy muerto durante tu fase de movimiento puedes como veis aquí esto es una una metralladora que alguien muy amable enfocando que alguien muy amable nos ha dejado en el suelo en este edificio tú puedes recoger armas del suelo de tu nacionalidad u otra como he comentado en el vídeo de recuperación lo que no puedes luego es reparar si está rota esa arma si está dada la vuelta no puedes reparar un arma enemiga pero la tuya sí puedes recoger armas del suelo estén rotas o en buen estado como está esto bien qué se hace pues digamos quiero cogerla con la escuadra hasta americana me juego 2 por subir aquí 3-4 por subir aquí y digamos y ahora digo lo cojo o la cojo pues para coger el arma del suelo tengo que tirar un 2 de 6 y sacar un 6 así buen rollo y si no pues no la coges no sé cuál es el sentido de que te cueste tanto coger un arma que está en el suelo pero bueno digamos bueno sí ¿por qué es esto? ¿de qué cueste? porque esto es un hexágono que representa un espacio no sé cuál es el lado ahora mismo del que representa el hexágono pero representa un espacio muy grande de terreno por lo tanto tú aunque veas el arma que está aquí aquí que la ves si estoy aquí cógeme pues a lo mejor está ahí ¿sabes? está debajo de un cojín yo qué sé bueno la cuestión es que cuesta encontrarla yo qué sé esto representa gustos pues a lo mejor él se le ha caído y la ha enterrado como un perrete y hasta aquí entra la fase de movimiento y ahora diréis ¿y por qué este hombre ha dejado una pila aquí tan gorda de gente alemana? porque como el listo de la clase se habrá dado cuenta hay en un par de vídeos que he dicho ya os comentaré cuántos cuántas unidades puede haber en un hexágono ya lo diré creo que lo he dicho en un par de vídeos pero no lo he dicho todavía ¿cuánto es el límite? bien pues el límite está aquí tú en un hexágono puedes tener un máximo veis aquí que puedes tener pues bastantes unidades apiladas y podría haber más de sabéis que los multiman counters los contadores de de escuadras pueden ser escuadras completas como estas o medias escuadras como estas y la diferencia pues la veréis cuando esto se desemborrone bien una escuadra completa tiene tres tíos en el icono o sea en el contador y una media escuadra tiene dos bien pues tú en un hexágono puedes apilar un máximo de tres escuadras completas o equivalentes con lo cual aquí tendríamos dos escuadras completas y para el equivalente metemos una media y otra media hacen una unidad con lo cual este es el límite de escuadras que puede haber en ese hexágono esto podrían ser dos medias escuadras y esto tras dos y tendríamos seis contadores de unidades en el mismo hexágono y aparte puedes tener un máximo de cuatro ni más ni menos contadores de líderes en el mismo hexágono o sea tres multiman counters tres contadores de escuadras o equivalentes y cuatro contadores de líder por lo tanto toda esta pila puede ir en cualquier sitio y como os he comentado antes puede moverse junta y puede ir pues eso yo diré muevo aquí dejo una escuadra muevo aquí dejo otra muevo aquí que lo podéis lo podéis organizar como os he dicho antes ir dejando unidades si os dan los puntos de movimiento y quedaos al final en un sitio aquí no sería muy bueno o bueno sí que no me ve nadie esto está aquí no me ve y hasta aquí la fase de movimiento en el siguiente vídeo os explico como os he comentado antes cosas malas que te ocurren cuando te mueves hasta luego